Los integrantes de la agrupación Barrio Comercial San Antonio Vivo continúan demostrando que con organización y creatividad se pueden conseguir grandes logros. Esto porque a través de Cercotec, la Fundación Siglo XXI y la Municipalidad de San Antonio materializaron un anhelo, publicando un libro donde con fotografías recopiladas entre familias de comerciantes de antaño, recuerdan el valioso aporte de ellos en este sector. Un material de colección que recuerda los inicios del comercio en San Antonio, que en muchos de los casos se ha podido traspasar de generación en generación estas tradiciones, siendo clave la perseverancia de estas familias de emprendedores locales. Desde hace dos años que nació esta agrupación, golpeando puertas y generando una serie de instancias para fomentar el comercio local, buscando una serie de fórmulas para recaudar los fondos necesarios para realizar las actividades en el centro. Irene Corbalán, presidenta de la agrupación San Antonio Vivo, habló de este gran paso que han podido dar en estos dos años y del que esperan sea el primero de muchos para el comercio de San Antonio. Esto empezó hace como dos, la IDEM comenzó hace como dos años y postulamos a un proyecto chiquitito con la Fundación Siglo XXI y después nos dimos cuenta de que teníamos en las manos algún proyecto que podíamos hacerlo mucho más grande, que había mucho más trabajo, había mucha historia que contar, entonces ahí juntamos recursos con Cercotec y con el municipio y lo sacamos en mayor cantidad nomás, lo mejoramos, ampliamos la información y fuimos trabajando por ello. Un importante trabajo el que han podido desarrollar en San Antonio que valoró el alcalde Marvera, ya que todas estas herramientas e instancias que han desarrollado en la comuna no hacen más que fidelizar a los sanantoninos a preferir los productos locales, generando un sello y una identidad. Estamos muy felices de estar concluyendo una de las importantes etapas de este convenio que hemos suscrito entre Cercotec de la región de Valparaíso y la municipalidad de San Antonio para fortalecer el desarrollo del barrio comercial Centro San Antonio que posibilitó la conformación, el reencuentro de los comerciantes del centro y la conformación de la agrupación Puerto San Antonio Vivo que ha posibilitado justamente el impulso, la reactivación y el reencuentro del comercio desde sus raíces para impulsarlo por supuesto en un franco desarrollo. Quien también habló tras la ceremonia que se realizó en el Salón de la Parroquia de San Antonio de Padua fue el director regional de Cercotec, Cristian Mella, quien destacó los avances conseguidos por el barrio comercial San Antonio Vivo gracias a su trabajo colaborativo con el municipio y la entidad. La cooperación de muchos actores locales que hoy día han hecho realidad que esta agrupación se haya fortalecido, haya generado un sinnúmero de proyectos que van en beneficio del desarrollo de San Antonio y sobre todo el desarrollo de sus negocios. Así que estoy de verdad muy contento y agradecido de ser parte de la historia, del lanzamiento de un libro que hoy día viene a recopilar este pasado que todo el mundo añora, pero también a construir junto a esta agrupación un futuro esplendoroso que es el que tiene San Antonio por delante. Publicación que nos recuerda al San Antonio de hace 100 años que tenía una serie de emprendedores que con mucho esfuerzo arrancaban con sus emprendimientos. Muchos de ellos se recuerdan con nostalgia, en tanto que otros llevan varias décadas entregando sus productos a los sanantoninos. Actividad donde los propios integrantes de San Antonio Vivo brindaron una grata sorpresa con un baile de charleston, vestidas para la ocasión. Instancia que cierra el proceso y abre otro con estos comerciantes mucho más empoderados y con nuevas herramientas para seguir potenciando estos tradicionales emprendimientos sanantoninos.